El Calingasta fue muy conocido por el cultivo de manzana y la elaboración de calvado. Ha marcado una gran identidad, la verdad que tiene una importancia muy grande para la comunidad del departamento, no solo la elaboración sino la comercialización del calvado. La instalación de una planta de destilado de agua ardiente de manzana es un proyecto que surge para revalorizar lo que fue el calvado Calingasta. Reúne todas las características para hacer de la misma forma que se hacía antiguamente. Desde la Universidad Nacional de San Juan fuimos convocados para de algún modo aportar a este proyecto, en función de la metodología y el modo de trabajo que tenemos, que es de diseñar con la gente, para la gente y en función de los recursos del lugar. Se está haciendo todo un proceso abierto, colaborativo y participativo con las mujeres que son las que están participando ahora. Ellas van a ser las encargadas de producir las etiquetas y producir los envases o otros elementos que van a acompañar el calvado en el centro de interpretación. Lo que nosotros proponemos en esta convocatoria es implementar un poco de modernización en el proceso, pues en lo que es el diseño. Antaño lo que se hacía es obtener el destilado de la silla de manzana por una destilación simple, en una destilación en Arambique, y nosotros proponemos utilizar una columna de rectificación, la cual nos permite obtener en menor volumen mayor contenido de alcohol y también nos lleva a un cierto ahorro energético, alrededor de un 30% de energía. Si el COFESIT no hubiese participado en nuestro proyecto del calvado, realmente no lo hubiésemos podido realizar. Primero, porque no teníamos el financiamiento. Segundo, se necesitaba adecuar el destilado del calvado a la tecnología actual, que tampoco teníamos acceso. Entonces, la labor del COFESIT en este proyecto es el corazón, el motor mismo del proyecto. Con la recuperación de este proyecto, esperamos nuevamente reposicionarnos en el mercado, reposicionarnos en la producción, y seguramente va a ser una actividad que va a volver a posicionar a Calingasta y va a lograr ser la capital del calvado.